La cuarta, empezando por abajo en las pantallas. Y realmente su referencia tiene que ser Christy Cobridge, que es, digamos, la nadadora más especializada en este 1500. Las demás son nadadoras de aguas abiertas. Además, Cobridge estuvo en el Gámbito de España, en el Open de España, mejor dicho. Ganó, de hecho, 1500 con un tiempo de 16 minutos pelado. Y sí que debería servirnos de referencia. Llega, por cierto. También la China, supongo que también ahora bastante bien estando en casa. Cobridge, que llega con la mejor marca mundial del año, con 16-2. Se nada poco, la verdad, este 1500. Pero ahí está esa referencia para Christy Cobridge, que está en esa calle 6 al lado de Erika. Que, como ya saben, fue décima a los 10 kilómetros. En la 4, Erika tiene a Melissa Gorman, a la australiana, que antes hemos dicho, fue la gran animadora de esta prueba en aguas abiertas. De los 10 kilómetros, donde terminó finalmente cuarta. Una mujer que tiene 16-6 este año. Piscina en esta prueba, Melissa Gorman. Es con la mejor marca personal 16-3. Y está también, atención, en la calle 3, Eva Ristov, la húngara, que participó también en esos 10 kilómetros en la playa artificial de Jinsa. Y que fue descalificada. Es que, lo que comentábamos antes, lo difícil que es salir bien de esos corazos, de toda esa pelea que hay dentro del agua. Cuando te vea, pues, te descalifica. Lleva a Ristov su cruzada descalificación. Una nadadora, una de las más versátiles que ha dado a la natación húngara. La gran promesa, un nadador muy joven. Que llegó a hacer grandes cosas. Barcelona fue su gran competición. Barcelona 2003. Allí ganó tres medallas de plata. En los 400, en los 400 estilos y en el 200 mariposa. Un año después, en Atenas, estuvo a punto de subir al podio en los 400 estilos, por cuarta. Y poco más. Se supo de ella buenos resultados en campeonatos de Europa, de larga, de corta. Pero nada más. En el 2005, muy joven, se retiró. Y en 2009 anunció que volvía a la competición. Pero para participar, para probar en esas aguas abiertas. No lo hizo mal en el europeo del pasado año. Que fue su primera competición de aguas abiertas. Pues séptima. En Budapest, en su ciudad. Y, como hemos dicho aquí, en busca de ese billete olímpico. No le han salido bien las cosas. Porque descalificaba. La verdad que nos ha sorprendido verla inscrita. En esta prueba del 1500, que para nada es su prueba. Pero ella ya ha optado por ese giro, ese cambio. Sí, sí. No voy a decir lo mismo. Es bidireccional, ¿no? Si un nadador fundero puede ir a aguas abiertas, pues al final el entrenamiento es similar, ¿no? Pero es uno de que tenga su objetivo principal, es aguas abiertas. Si está bien entrenado, podrá nadar bien en piscina. Además, Eva Risto, que en su día fue una de las grandes estrellas. Son grandes, es un gran desvaluante. Será la actuación de un ganador en piscina. La actuación de un ganador que siempre está en crecimiento y que siempre tiene gobernadores. Yo recuerdo que en el 2002 surgió ganando ocho títulos en su país. Tienes ocho títulos nacionales en pruebas. En pruebas duras, además, en una prueba facilita. Los 200, 400, los estilos. Estilos mariposa, rol. Estilos mariposa, o sea, tiene una versatilidad tremenda. Una de las grandes estrellas del equipo húngaro en esos europeos de la Green. Donde la pudimos ver en directo por primera vez. Y luego el 2003 fue su gran año. Que llevó al 2004 a esos Juegos Olímpicos. Me costaron los Juegos. Es una nadadora que en los Juegos Olímpicos yo creo que había más expectativas sobre ellas de las que luego hizo. Pero normalmente eso psicológicamente es un poco al estilo Kittichok. Que había una presión tremenda sobre ellas. Desesperaban grandes cosas sobre su rendimiento. Y que luego no tuvieron las expectativas. Pues se te viene un poco muy emocionado. Un poco el estilo Kittichok que le pasó lo mismo. Que en Estados Unidos nada todo, nada estilos, nada de rol. Relevos, varias distancias. Y luego se me vino abajo a otros Juegos Olímpicos. Buenos para la mayoría de los mortales. Y discretos para ella. La serie está ahí. Están las cuatro. Dedica yo creo que voy a reafirmar. Yo creo que el objetivo de que tiene que ser terminar tercera. Si termina tercera, estará en la final. Hablábamos de la China que la posibilidad tapada en la calle 7. La local. Normalmente los chinos en estas pruebas pues... Exige disciplina, que exige entrenamiento, entrega, sacrificio. Pues suelen ser bastante buenos. Y ver a un chino en plaza de fondo. Pues normalmente siempre te da que pensar. No hay cierto respeto a lo que puedan hacer. Y esto se ha ido desde el principio en su hereditario. La China, Jigüen. Y las demás otras cuatro están vigilándose. Erika, yo creo que es importante que se pegue. Yo creo que te he oído. Te he oído que se tiene que pegar a... A Cobridge, a la chilena. Y pegarse a ella. Porque si llega con ella, yo creo que estará en la final de mañana. Mucho más rápido el ritmo de esta serie respecto a la que hemos visto. De ganar a Murphy. De lo cual... Da más alas a Erika. Más posibilidades de estar en esa final. Ahí sigue en tercera posición. Reduciéndose un poquito las diferencias. Ganando muy bien Erika. Al lado de Cobridge. No sabe lo que aguanta la China. La ganadora chilena Cobridge es una ganadora muy inteligente. Normalmente es una persona que equilibra muy bien su 1.500. Los tres parciales del 500 lo suele hacer bastante parejo, bastante similares. Y nada sería mejor que tanto Erika como Cobridge. Las dos se vayan a por la China y se vayan distanciando de las... De la australiana y de la húngara. De Ristock y de Gorman. Aunque eso... Eso la financiaría a la tercera posición. Que yo creo que voy a decir lo mismo. Que el ser tercero de esta serie... Se lleva directamente a la final viendo los resultados de la serie anterior. Y poco a poco vemos que es lo que está pasando. Tiene pinta de pasar, ¿no? Que Cobridge en su... En su afán de nada de las cosas equilibradas. Poco a poco se va acercando a Yao. Y Erika en su condición de veterana. Pues coja el rebufo de Cobridge. Y que sea ella la que marque el ritmo. Y su única preocupación sea seguirle la estela. Ya que eso solo la llevará al puente de cabeza. Pero sí, esta serie es sensiblemente más... Más rápida que la otra. Nos llevan a ritmo de 1-4. Estos van a día de hoy. Pues van a 1-3-6. Que es 4 o 5 décimas más rápido por 100. Con respecto a Murphy. Ya no con... Tomando como referencia a Payne. Bueno, vamos a ver cómo... Pasan por el 800 estas nadadoras. Creo que el pase era, ¿no? 8-32, si no recuerdo mal. De Murphy y 8-40. Algo así de Payne. 8-32. Vamos a ver. Ahora ya se dirigen a... Si esta pasada más va. Pero pasada a 8-20. ¿Qué podemos decir? 8-28, 8-29. Bueno, más bien 29-30. Pasarán. O sea, pasarán un bolín más rápido que Murphy. El ritmo de Murphy posiblemente es el que lleve Erika al día de hoy. Absolutamente escalonada la carrera. 8-30, hablábamos. Pero está en 30 y 30. El ritmo de Cobrich es el que llevaba... El que llevaba Murphy. 8-34 ha pasado Erika. Un parcial. Lleva dos segundos de ventaja a segundo y media Gorman, que es su perseguidora. Ese tiene que ser el objetivo Erika. Como sea, queda tercera. Y hacemos prácticamente pleno en esta sesión matutina, a excepción de Merce Peris. Pero bueno, ahí teníamos dos representantes. Y Duane sí que estaba en la semifinal. Por lo tanto, nadarán todos esta tarde. La autoria que quería aguantar así nada había pasado. Una final. Bueno, sigue ahí en tercera posición Erika. A cuatro segundos de la China, que está marcando desde el inicio este ritmo en esta tercera serie. Cobrich ha sido a por ella. Erika le está costando seguir a Cobrich. Detrás de Erika está Mercia Gorman. Me ha estancado un poco la prueba, ¿no? Parecía que Cobrich iba por ella. Y se ha quedado la referencia de dos segundos entre cada una. Dos entre la China y la chilena y dos entre la China y la española. Y se han quedado todas como tierra de nadie. Sí. Pero bueno, yo firmo que acabase la carrera. Como que Gorman parece que está haciendo un último esfuerzo para engancharse a la estera Erika. Y a falta de 500 metros hay distancia. Y lleva a ver un segundo más o menos entre... Como no hay dos décimas o menos de décimas entre Erika y Australia, ¿no? Erika se va quedando un poquito. Va aumentando la desventaja respecto a la cabeza. Y va midiendo mucho sus fuerzas. Pero voy a decirle que los objetivos es quedar aquí en que hay tercera. Si es tercera yo creo que no hay que mirar ni la siguiente serie. Lo más normal es que esté en la final. Si es cuarta habrá que estar pendiente del tiempo de la próxima serie. Bueno, parece que Cobrich... Hace un tipo de esfuerzo, ¿no? Sí, sí. Está reando. Está dejando ni atrás a Erika. Que poco a poco va perdiendo. Porque cada vez tiene más cerca a Melissa Gorman. La atención que ahora... Erika... Puede tener problemas. Ahí la tenemos. Sí, 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 está acercándose Gorman. Forma la puede adelantar. Debe haber tres décimas entre ellas. Me ha cogido mucho terreno a Erika. Vamos a 400 del final. La China ha hecho lo que ha hecho muy fíjate. Se ha hecho la carrera retirante en solitario. Pero se está haciendo un poco más Cobrich. Pero vamos, sigue mantiendo esos... Dos segunditos de ventaja. 1,96 ahora en un buen Perín. Y Erika ya es cuarta, ¿eh? Está en la mala posición para ella, ¿eh? Está exactamente a 14 centésimas de Gorman. Y cuarta empieza a ser una posición, pues, que no nos... Es que es la última serie. Va a los de Fritz, va a que Chiegle, va a la otra americana, es un exato, y va a la China. Es decir, cuatro nadadoras. Por eso que además sería potentes. Por eso hablábamos de quedar tercera. Tiene que apretar ahí Erika. Tiene que quedarse con ella como sea. Con Gorman. Y Norman se empieza a ir perigosamente, ¿eh? Le ha metido 6, 7, 7 décimas en este parcial. Y eso no nos interesa para nada. Así que ha atacado bien Crystal Cobrich. Pero Erika Erika no reacciona. Erika ha tomado una decisión mala. Ha intentado seguir a Cobrich. A lo mejor no estaba tan... Tan fina para seguirla. Y está empezando a usar esfuerzo de la Erika. No es normal que se haya que pasar tan fácilmente por Gorman. Y lo ha metido en este parcial por un segundo y medio. Lo tienen en ese duelo por la cabeza. La China que ha hecho todo el desgaste. Pero el cambio de ritmo de Cobrich se le puede dar la primera posición. Todo el interés de la carrera está ahora mismo aquí. Erika ya es cuarta. Se va yendo poco a poco Melissa Gorman. Pensándose en esa tercera posición. Y vemos que no va perdiendo Erika. Erika tiene que pelear. Tiene que apretar los dientes que solo quedan 200 metros. No hay nada peor que quedarse novenos. Sí, lo que tiene así que si va... Tiene toda la pinta de que se va a quedar fuera por un puesto. No hay nada peor. Se tiene que aguantar ahí los... O apretar los dientes ahí. Sufrir al final son 200 metros. Porque te dan opción a nadar una final en un mundial que ya va a muchas de Erika. Y se ve una pena que se pierde esta. Bueno, pero Erika no tiene esta prueba en mente. Entonces, a lo mejor su estrategia ha sido otra. No en meterse en la final, sino entrar en competición de alguna manera. Puede ser, puede ser. Nadando a la preliminar y ya está. Y si entras bien y si no, tienes que hacer nada. No, no tengo su objetivo. Es que está muy retrasado. No es normal en Erika esto. Está sufriendo. Me ha metido muy en cambio. Está sufriendo o que no. Está haciendo lo que Joan le ha dicho. Puede ser. Puede ser perfectamente. No lo sé. Bueno, ahí tienen. No te estoy cobrits. No te estoy cobrindo. Al final, las dos estrellas van a estar tranquilamente en la final. Muy inteligente la estrella como nada. Muy bien. La vista también tiene muy cerca estas dos nadadoras. Bueno, decíamos lo mismo también de Camellia Pote. Pero puede que su estrategia ya se lo es. Estar músculo, entrar en competición y periodizarla a la prueba principal, que en el caso de Erika es el 800, que puede que sea también la principal de Camellia. Es que no regalan nada, ¿eh? Sí, en una preliminar. Sacando al pie de las dos clasificadas. Coverage menos, pero lo de la China es tremendo. No quieren perder en nada. Puede ser mejor más que uno de los años, ¿eh? Sí. Sí, porque estaba en 16.2. Pero tenía Coverage. Ya venga. A ver, un tiempo que ha hecho Erika. Me debe estar ahí con Murphy. ¿Cuánto ha hecho Murphy antes? 16.12. Murphy ha hecho 16.14. Mira, va a cuarta. Fenomenal. Erika está en la final. Erika, a lo mejor la que la acusa es Murphy, debido a que ha tenido que nadar todo en solitario. Erika, pues ha hecho mejor tiempo a lo que parecía a lo mejor la serie, ¿no? Viendo que se quedaba cuarta rezagada. Pero bueno, con ese tipo hubiese ganado la serie anterior. Y desde luego, esto ha sido una sorpresa agradable. Pero cuando dice que 12, no creo que la serie siguiente le ganen 5. Bueno, pero a lo mejor la que se queda sin nada a la final es Murphy. Murphy y paga en exceso su mala serie, ¿no? Una serie. Erika se pone cuarta. Sí, Erika es finalista, ¿eh? Con esto. Que ya lo tiene, ya lo tiene. Erika es finalista con esto. Ruda, efectivamente, va a estar en Greg Murphy. Vamos a ver cómo va la última serie. Pero en principio esas cuatro nadadoras parecen superiores, parecen favoritas.